Un comunicado enviado por el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión respecto a las declaraciones del Presidente de la República, Pedro Castillo, el día martes en la ciudad de Huancabelica. Es un comunicado de cinco puntos, bastante extenso. Vamos a hacer un pequeño resumen. En el primer punto dice, negamos enfáticamente habernos prestado a lo expresado por el Presidente en el sentido de condicionar nuestra posición o nuestra línea editorial a la inversión en publicidad que realice el Estado. Un segundo punto dice que en cuanto a lo expresado por el mandatario haber solicitado presupuesto a nuestro favor para que se difundan las campañas de comunicación del Estado. En el punto número tres dice, los medios de comunicación cumplimos con el deber fundamental de informar a la población y de fiscalizar la labor de nuestras autoridades con independencia y cumpliendo con los principios de veracidad. El derecho a la información que tienen todos los ciudadanos es fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y como lo señala la declaración de Chapultepec. En el punto número cinco reiteran precisamente el pedido que hace tres meses se le hiciera al Presidente de la República, Pedro Castillo, para la suscripción de la declaración de Chapultepec, que se opone, que en clara posición al respeto al Estado de Derecho y a la libertad de expresión. Este es el comunicado enviado por el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. A esta hora de la tarde...